¿Qué es la Policía Nacional? El helicóptero de la seguridad ciudadana, la policía judicial, hacen una persecución a estos individuos, los cuales son auxiliados por otros integrantes de la banda, penetran a una residencia, es allí donde la policía logra entrar, incautando cuatro armas de fuego, una pistola o revólver, igualmente se captura a cinco personas, las cuales son puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y por porte ilegal de armas, así como por tráfico de estupefacientes. Bueno, la hipótesis que se maneja a raíz de la misma información ciudadana es que esta banda tenía sembrado el terror en la parte sur de nuestra ciudad, en la vía que conduce a Juanmina, un sector muy conocido, la gente informó oportunamente y valga el momento para decir que quedaron muy satisfechos con este procedimiento de policía, ya que estos delincuentes tenían atemorizados a los ciudadanos con diferentes comportamientos criminales. ¿Hay un delincuente neutralizado, abatido en ese procedimiento? No, sí en el intercambio de disparos uno de los delincuentes presenta una herida a causa del intercambio de disparos con la Policía Nacional.